Hola ustedes, les voy a hacer pillando porque voy a necesitar hoy. Yo te llamo esta costilla, si queremos la van a tener en mi escuela, ni doscientas veces a la tita. Le puse mi ropa en casa favorita, como que estoy super duper. Mi madre dice que soy un niño tópico de atorar la tortuga en la aspiradora, pero yo la veo y creo que está muy bien. No quiero sacarla. Dice que si lo vuelvo a hacer, me daba en adopción. La Santa Biblia. La nueva es que quedamos para el dentista. Que madre, porque ya nos tenemos que ir para el dentista. Pito, pito. Me duele la cabeza, no puedo sentir mis dientes. El dentista estaba viendo mis dientes y luego me sacó varios de ellos. Menos como yo, no me venía ni gran dentista. Me duele la cabeza, mentista. Y luego, Kewin, es el que sí me cumbra, aunque solo se lo pasa a un plástico. Cuando el mundo se pilla los bien, me romperé la cara. Dice que soy tonto porque mi mamá me manda ser choso. Tengo una buena madre. Me preocupan por mí y por eso me empiezo a pillarme el espíritu. Solo anda detrás de mí cuando me me cepillo los sientes, por favor. Gente en este mundo, deberías darme una madre como ella. ¡Vení! Si. Ni que quedes la cara de la boca, ¿no? Ni que quedes la cara de la boca, me empiezo a guiar. Ni que quedes la cara de la boca, ni que quedes la cara. Ni de qué eres para decirme que abra la boca en gola, FURIA. Es una chica con suerte, nunca hay razones. ¡Aguan! ¡Ah! ¡Muchan mis boca, yo un sangro! ¡Qué ave maya! ¿Quién te irá a un montista la otra semana? ¿Y no puedo permitir que lo vaya? Yo creo que no debería ir a un montista. ¡Tú sí! ¡Y tú pones a la cámara! ¡Ah! ¡Claro que te lo hagan! ¡No quiero que haya andale a ti! ¡Amojarte! Una sola mesa, la otra, y la amo al mismo tiempo, es tan confusa. Amo y odio a Judy, aunque ella me deteste Judy. Soy como su tajarilla, aunque ella me deteste Judy. ¡Ay, suscríbete a todos en mi canción! Estoy tan orgullosa con una hermosa canción. ¡Ay, suscríbete a todos en mi canción!